Chst, chst, hey, tú, sí, sí, tú, te hablo a ti. Verás, todos sabemos que eres muy listo, que se te ocurren ideas fantásticas, y estoy convencido de que tan pronto empiezo a enseñarte cartas de las que yo personalmente he considerado que merecen estar en este top, tu cabeza va a empezar a desarrollar y a pensar situaciones en las que esa misma carta pudiese ser mínimamente útil, lo sé, y es así, porque amigo mío, partimos de la idea de que toda carta en el Magic tiene utilidad si la juntas con las cartas determinadas, si las metes en una situación concreta, en un momento de una partida, en una sinergia, o en algún tipo de carambola que hace que esa carta pues tenga un efecto mínimamente aceptable. Eso es así, la cuestión no es esa, la cuestión es que una carta, en el mejor de los casos, pueda sacarle un mínimo beneficio, hace que esa carta no sea mala, pues personalmente creo que no. Pero de todo esto ya os hablé en el anterior vídeo, en la precuela al top definitivo de las peores cartas de toda la historia y de los multiversos conocidos del Magic. Os dejo por aquí un enlace por si queréis escuchar todos mis razonamientos. Y con esto por delante, y si os parece, vamos allá con el vídeo. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero seguís ahí, hombre, seguís conmigo, ya se está acabando esta saga, solo quedan dos vídeos, ¿qué toca hoy? Pues no sorpresa, porque lo estáis viendo en el título del vídeo, hoy toca artefactos. Vamos a hablar de los peores artefactos de la historia del Magic y sé que os van a molar, porque el concepto artefacto, pues es un concepto que mayormente nos gusta a todos. Como siempre, carpeta, la peor carpeta con cartas de la historia del Magic, lado derecho del 5 al 8, lado izquierdo del 1 al 4. Probablemente este sea el color de top que más me mole, porque es lo que os digo, al final no me digas por qué ni por qué no, pero todos sentimos un afecto por él, por los artefactos, porque al ser genéricos, pues los podemos jugar todos en cualquier baraje, yo que sé, ¿qué me estás contando? Pues mola, ¿no? Vamos allá, no perdemos tiempo, lo hacemos pim pam pum, a ver si en menos de 10 minutos, pues venga. Del 5 al 8, vamos a empezar por el fantástico, por el inimaginable, por el fantabuloso, por el magnífico RACALITE. 10, ¿qué narices es eso? Pues es un artefacto por 6, un puto artefacto por 6, ya puede ser bueno. Hombre, no, bueno, no es porque si no, no estaría aquí, pero ¿qué hace 10? ¿qué hace? Pues dice que hace que tú pagas 2 y previenes un punto de daño a cualquier criatura a jugador y al final del turno te subes el RACALITE a la mano, con lo cual vas a tener que pagar otro 6 para bajártelo otra vez. Sí, ya sé lo que me vais a decir, pero bie, si tienes mana infinito y tal, ya lo sé, tíos, ya lo sé, toda carta tiene utilidad en una baraja determinada, con una sinergia concreta y con una situación precisa, pero vale 6 putos manás y tienes que pagar 2 o mayores para prevenir un daño. Solo se me ocurre una utilidad útil, efectivamente, si tienes mana infinito. Si no, ¿para qué vas a jugar el RACALITE? Ni el RACALITE ni el RACALOTO. No, no. Otra más, el SCARY CROW, o sea, ESPANTAPÁJAROS. CRIATURA ARTEFACTO por 5, es un 2-2, que dice que pagando 6 y girándolo, hasta el final del turno todo el daño que te hagan a ti criaturas voladoras se reduce a 0. Vamos a ver la habilidad, pues oye, bueno, de banquillo contra barajas que lleven criaturas de volar, pues no digo yo que no, pero, pero, veámoslo en global, es un puto 2-2 por 5, cuya habilidad todavía vale más que el propio, que la propia carta, vale 6 y girarla, ni siquiera lo puedes hacer en el momento, tienes que esperar, y recordemos que cualquiera criatura artefacto que entre en este top es doblemente mala, porque está expuesta tanto a los peta artefactos como a los peta criaturas. Esta carta se moriría con un desinchan o con un lining, un choque ya, si usó, que es un 2-2 por 5, es que es muy malo este bicho, tío, 5 manás y después 6 para una habilidad que, bueno, bueno, te puede resultar útil en un momento determinado, pero vamos, porque es un ESPANTAPÁJAROS y ESPANTALOS PÁJAROS, tiene sentido, bien hecho, Wizards, en esta carta tiene sentido, no como muchas de las que estás haciendo ahora, vale. Otra más, otra más, carro de guerra, Keldon, a esta, esta, si no me equivoco, también salía en un vídeo que le dediqué específicamente, esta no la conocía, la descubrí a base de investigar y la verdad es que es preciosa, mira, por 5 manás tenemos una criatura artefacto 0-3, vale, por 5 manás un 0-3, o sea, se muere con un lining, bien, quedaros con esa norma, y dice, arrolla, es un 0-3 que arrolla, bien, el carro de guerra, Keldon, no puede bloquear, encima no puedes bloquear con ella, bueno, cuando ataque, sacrifícalo al final del combate, o sea, que solo puede atacar una vez, bueno, girar, una criatura enderezada que controles el garro de, el garro no, el carro de guerra, Keldon, obtiene más X, más 0 hasta el final del turno, donde X es la fuerza de la criatura girada, usease, en global, en definitiva, analicémosla, tenemos un 0-3 por 5, que arrolla, muy bien, que no puede bloquear, que solo puede atacar una vez, y que tienes que girar, bichos tuyos, para ir hinchándole virtualmente, e ir añadiendole su fuerza al carro, pin, 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 pero el culo no se mueve, es un 3 y se mueve con un lightning, y vale, pues giro todos mis bichos y te pego con el carro este, que al final es un, yo que sé, un 10-3, muy bien, nebla, has girado tus bichos, has perdido tus recursos, el carro se va a morir solo, porque lo pone ahí, se muere al final del turno, ¿pa' qué?, ¿pa' qué?, encima vale 5, si valiese 3, pues yo que sé, ¿pero 5?, de verdad, ¿en serio?, ¿seriously?, pues no tíos, no, y en último lugar de esta página, pues tenemos a la fantástica, a la maravillosa, a una carta también que lleva con nosotros desde el inicio de las eras, desde aquel vídeo mitológico del año 2000, ya no me acuerdo, 2006, creo que fue, que es la trampa de arenisca, que mal vocalizas, 10, bueno, y tenemos que es un artefacto por 3, que, atentos, atentos que hay curvas, girándola, más, sacrificar dos tierras, más, sacrificar la propia trampa de arenisca, que conseguimos con ese efecto, destruir una criatura objetivo que ataque, vamos a ver, colega, vale 3, bueno, te lo compro, pero ¿qué coste tiene real?, girarla, muy bien, sacrificar dos tierras, cuidado, sacrificarse a sí mismo y que el otro bicho esté atacando, ni siquiera puedes hacerlo antes de que te haga alguna habilidad o cuando te interesa a ti, tienes que esperar a que te ataque, en serio, o sea, son 4 condicionantes para ya si eso matarle a un bicho, wizards, háztelo mirar, tiene que haber de todo, correcto, tiene que haber de todo, pero hombre, de todo un poco, pero sin llegar a tantos límites, venga, página de la derecha, del 1 al 4, lo mejor de lo mejor, las amapolas del campo, esto es maravilla, vamos a empezar por el icónico bumerán de navaja, sí, este salía en el segundo vídeo de tops de peores cartas, artefacto por 3, es un equipo, bueno, pues es un equipo y dice, la criatura equipada obtiene, girarla, más, desanexar el bumerán de navaja, el bumerán de navaja le hace un punto de daño a la criatura o jugador objetivo y a su vez regresas el bumerán de navaja a la mano de su propietario y equiparla cuesta 2, vale, entonces tenemos un equipo que vale 3 y equiparla cuesta 2 y la criatura gana, que tienes que girar la criatura, tienes que desanexar al bumerán y haces un dañito, te subes el bumerán a la mano y tienes que volver a pagar 3 más 2 para hacer esto, vuelvo a lo que os decía con el racalite, pues oye, si tienes mana infinito y de alguna manera de ir enderezando bichos, pues igual podría tener una actividad, pero realmente no, tíos, de verdad, es un coste excesivamente caro para ese puntito de daño que pudiera hacer, ¿qué le salva? pues el dibujo ese de la cabra, pues sí, mola, mola. Otro más, otra criatura artefacto, el automata chirriante, esta también está con nosotros desde el top inicial y sigue aquí y aguanta ahí, automata. Criatura artefacto por 3, un 3-2. 2. Si el automata chirriante ataca, endereza a todas las criaturas que controla al jugador defensor. Vamos a ver. Vamos a ver, José Luis, vamos a ver. Por 3 manás, un 3-2. Ni ataque, ni defensa, ni arrolla, ni vuela, ni protección, ni nada. Simplemente tiene una habilidad buena. No. Enderezarle los bichos al otro no es bueno. En principio. Bien, podría haber una manera de combar. Sí, lo sé, la tengo en cuenta, pero es tan rocambolesca que no la va a usar nadie. De base, enderezarle los bichos al otro no tiene utilidad porque le estás dando la oportunidad de bloquearte, con lo cual tu ataque ya no vale para nada. Entonces, ¿por qué? ¿por qué? Pues no lo sé, pero la hicieron y ahí está. ¿De qué edición es esto? El viento ligero, creo, ¿no? Pues ya me diréis, aquí está. Top 2. Parásito espinal. Una de las dos únicas cartas que hay en el mágico números negativos. Yo hablo siempre de ediciones oficiales, no de risa. En las ediciones oficiales solo hay una carta que tiene un menos uno en la fuerza y después está el parásito espinal, que es por cinco manás. Un menos uno, menos uno. De los creadores de por tres manás un cero uno, ¿os acordáis en el blanco, en el negro y tal? Pues de esos creadores tenemos por cinco manás un menos uno, menos uno. Cierto es que tiene estallido solar, que para los que no lo sepáis, os lo leo. Esto, ya lo estoy leyendo en castellano, esto ya lo tratan como un ente. Esto entra en juego con un contador más uno más uno sobre él por cada color de maná usado para pagar su coste. En el mejor de los casos, si utilizara los cinco colores, sería un 4-4. 4-4 por 5 ya es malo, pero nunca va a ser así. Vais a utilizar dos colores, uno sí. Bueno, si solo utilizáis uno, se muere. Vale, porque más uno menos uno sería un 0-0 y se muere. Tendrías que utilizar mínimo dos colores para que fueran uno uno por cinco. ¿Qué habilidad tiene? Remover dos contadores más uno más uno del parásito espinal, remueve un contador del permanente objetivo. Muy bien, podría llegar a ser útil de alguna manera, porque remueve cualquier tipo de contador, contador de tiempo, contador de lo que fuese. Vale, podría ser. Vale, pero repito, tendríais que pagar ostias, es que ya no lo quiero ni pensar, con tres, cuatro o cinco colores, por lo menos cuatro, para que fuese un 2-2, para poder quitarle un... para poder... ¡Dios mío! Y le pones... que no lo veo. Es que ya el hecho de ser un menos uno menos uno por cinco, o sea, os podéis inventar un combo que queráis con los contadores, de verdad. Es un menos uno menos uno por cinco, que ya está. Venga, no hay más. Fin de la historia. Fin del alegato. Y nos quedaría uno. Piez, ¿cuál es? Nos quedaría uno. ¿Cuál es ese uno? No echáis ninguna en falta. Sí, efectivamente, estáis echando en falta una, que fue la ganadora del primer top, y que ya se le tenía cariño, y desde entonces se le tiene mucho más. Es la increíble e inmejorable. Burbuja Yuyu. El nombre ya es brutal. Burbuja Yuyu. Y la carta en sí, para los que no lo conocéis, es la siguiente. Es un artefacto de visiones, que cuesta uno, que tiene mantenimiento acumulativo de uno, que dice expresamente que si juegas cualquier cosa, se muere, y que tiene una micro habilidad, que es que por dos manás, ganas una vida. Entonces tenemos un artefacto por uno, con mantenimiento acumulativo de uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, se va a morir. Que si juegas cualquier otra cosa, se muere, no permite que se juegue nada. O sea, tú la juegas y ya. Y eso sí, si tienes algo de maná, pues pagar dos y te ganas una vida. Miguel, si tengo maná infinito. Si tienes maná infinito, puedes hacer muchas cosas, amigo. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Pero no. Es curioso, porque con la burbuja, Yuyu, pasan dos cosas. Es muy mala. Es muy mala. Pero se le tiene cariño. Yo en mi caso le tengo un cariño especial, porque no lo voy a negar. Y está aquí en el top 1. Y a lo mejor el número 2 es peor. Pues puede ser. Pero yo creo que se merece, con ganas, ser la peor carta de artefacto de toda la historia del Magic. Y dicho esto, pues ya solo nos queda un vídeo. ¿Qué vídeo? El de las tierras. Que lo veremos en breve. Así que os enseño por aquí la carpetita para que veáis. Están todas las cartas en castellano. Menos la de Dark, que no la hay en castellano, creo. Y pues nada. Ya no queda nada para acabar esta saga. Os adelanto también que tengo en la recámara un vídeo especial, informativo de humor, que creo que os va a gustar mucho. A ver si me pongo con él. Pero primero he querido acabar con esta saga. Entonces, paci amor para todos. Extraed mucho maná. Y por supuesto, sentiros libres de comentar lo que queráis en la caja. De comentarios, ya sea sugeriendo. Sugiriendo alguna carta que creáis que debería estar aquí. Que por cierto, no os comenté. Bueno, mira, ya que estamos. Estoy a tiempo. Artefactos que se quedaron fuera. Ah, mira. Hay dos cosas que no os comenté. Ostras, casi se me pasa. Víe, vas demasiado acelerado. En primer lugar, los artefactos que no entraron. Pues mira, os pongo aquí tres ejemplos. La trampa ciclopea mola. O sea, mola de mala. La Mirza Wasmachin, otra tanto de lo mismo. Y el Yelmo de Karzú, pues que queréis que os diga. Pues eran tres opciones bastante buenas. Y una última cosa que casi me olvido y no me puedo olvidar es. ¿Os recordáis que os dije que en la primera página de la carpeta de... ¡De las peores cartas de Magic! Dejé un apartado para cuatro a las que les tengo un cariño especial. Y que no creí merecedoras. O sea, merecedoras sí, pero no quise meterlas en el concepto peores. Estaba la distorsión de la realidad en azul. Estaba el ovinomante en azul. Estaba el cielo de Muwonin, que es el mono. En verde y quedaba un huequito. Y ese huequito es para un artefacto. Os lo dije en un anterior vídeo. Y ese artefacto es la singularidad aislada. ¿Qué cojones es eso, bien? Bueno, pues es la hermana mayor de la distorsión de la realidad. ¿Os acordáis de la distorsión de la realidad que iba cambiando el maná de las tierras? Bueno, de todas menos de las islas. Pues esta es peor todavía. Es un artefacto que cuesta cinco, que tiene mantenimiento acumulativo de tres. Y que hace el liamiento padre. Porque en vez de su maná normal, las llanuras generan rojo, las islas generan verde, de los pantanos generan blanco, las montañas generan azul y los bosques generan negro. ¿Es mala? Yo no sé si utilizaría el concepto mala. ¿Qué hace un caos tan grande que implosiona al propio Magic en sí? Sí. ¿Qué molaría hacerse una baraja con cuatro de estas y con cuatro distorsiones de la realidad? También. ¿Qué queréis que os diga? Se le tiene cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Paz y amor para todos. Estrés, mucho maná y usadlo siempre con sabiduría. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!